Tener plena confianza en Dios y Dios pone las personas en nuestro camino. Entonces, a las personas que ponga en nuestro camino, como dices, hay que abrir nuestra mente, que el Espíritu Santo nos ayude a abrirnos para saber qué es lo que esta persona me va a dejar a mí de bueno. Entonces, eso es lo que he aprendido. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Como bien lo comentaste tú, la madre sí dice eso de que también hay orejas que escuchan, oídos que escuchan, que están para escucharte. Pero también ustedes tienen que tener esos oídos abiertos y ese pensamiento abierto, no cerrarnos a las ideas, a los pensamientos, a lo negativo, sino tener una mirada positiva. Porque yo te escucho como una persona con mucha fe, una persona de mucha fe. Y aún también las personas de mucha fe nos llegamos a caer y también necesitamos ser escuchadas y también nos ponemos tristes. O sea, no somos invencibles, ¿no? O sea, bueno, somos invencibles porque tenemos a Cristo. Ah, claro. Pero a veces también nos sentimos derrotados. Te quiebras. Te quiebras. Y el mismo Cristo lo vivió, ¿no? Sí. Quiero hacerles una pequeña anécdota que me pasó con respecto a esto. A ver, platícanos. Fíjate que un día, cierto día, hace algunos años, yo me sentí un poco apachuradona, ¿no? Entonces, ay, y tú tienes a alguien de confianza siempre, ¿no? La prima, la tía, no sé. Y resulta que le hablo por teléfono, estaba afuera. Y entonces cuando yo hablé, ay, ¿cómo estás? Fíjate que no sé. Y que me empieza a hablar, a platicar sus problemas y todo. O sea, yo era la que quería hablar para desahogarme con ella y todo. Y yo fui la receptora en ese momento con ella. Y ya al final mejor no dije nada. Dije, bueno, por obra de Dios, a lo mejor tocó que yo hablara a esta persona. Y a lo mejor ella tenía los problemas mayores que los que yo traigo. Entonces, se hizo un detalle, pues, bonito analizarlo y comprender que a veces están unos más, pues, todavía más dolidos en algunas circunstancias que necesitan sacar afuera todo lo que traen. Es cierto. Y yo te quiero compartir que yo hace como unas tres semanas empezaron a venir problemas en la familia, en las situaciones de varios tipos y todo. Y yo tenía la necesidad de hablar con alguien. Yo quiero hablar con alguien, necesito sacarlo. No tanto a veces que te den el consejo, simplemente que te escuche. Exactamente. Entonces, el sentirte escuchado ya es de gran ayuda, de gran alivio. Y, bueno, creo que los irineos, para eso estamos preparados, para hacer más oídos que boca. Así es. Y si algún consejito por ahí o lo que nos ilumine el Espíritu Santo, pues, adelante. Y que lo que digamos sea de verdad en un beneficio, ¿no?, para las personas. Exacto. Tere, ¿qué más nos puedes compartir? Digo, sé que tienes, bueno, algo que nazca de tu corazón, que salga de tu corazón. Sí, yo quiero compartir también que se apoyen mucho en la Biblia, porque es muy lindo. Por ejemplo, yo no la sé manejar muy bien y apenas estoy aprendiendo a cómo leer o algo así, pero me ha reconfortado mucho también los salmos. Y me encontré el Salmo 91, el Salmo 91, qué bonito, y lo leía y lo releía y decía, ay, sí, señor, tú estás para salvarnos de cualquier cosa. Y, bueno, si ya ha de llegar, pues, que sea nuestro momento, pero no por andar nosotros aquí, allá, haciendo lo que no debemos. Y el cuando, pues, como a todo mundo, nos llegó también muy fuerte la crisis económica. Claro. Y el Salmo, ay, creo que es el 23, el del Señor es mi pastor. Nada me faltará, sí. Nada me faltará, sí. Sí. Y eso, bueno, a mí me conforta muchísimo. Y también el platicar con mi familia, con mi tía, Abui, con mi hermanita. Mi hermanita tiene retraso mental, pero va a una escuelita especial, a una escuela que se llama Ciriac. Pues, bueno, entonces, ella ha aprendido muchísimo más cosas aquí cuando ha estado con nosotros, porque le hemos puesto quehaceres, que ella se pone muy feliz, ya su lenguaje se ha desarrollado más. Me ayuda con mi tía, Abuel, me ayuda a subirle el pañal mientras yo la sostengo, trae la silla de ruedas. Me ayuda muchísimo, entonces ella está muy feliz, entonces eso también ha provocado en las familias que haya más unión y comprensión. Desgraciadamente he oído que en algunas familias es al contrario, que hay fricciones por este trato diario, pero que poco a poquito vayan limando estas asperezas con el diálogo y con acercarse a la otra persona, el contacto físico de hacerle un cariñito a la esposa, al hijo, al hermano. Eso motiva mucho a la otra personita y entonces ya puede haber como más comprensión y más acercamiento. Fíjate, Tere, que incluso yo, una invitación a todas las personas que nos escuchen, a las familias, para que haya de verdad un cambio también en las familias, hay algo que ustedes hacen en tu casa que es rezar el rosario. Entonces creo que eso es invitar a que entre María a nuestra casa, a que entre su hijo y a que entre también la paz. Cuando hacemos esto, realmente estamos teniendo una vivencia de la Sagrada Familia. Entonces eso es algo muy, muy, muy hermoso. La oración, como dices tú, el toque, el cariño, la muestra de confianza, de amor, de ternura, pues que no se pierda todo eso. Yo quiero pedirte también que pongas mucho en tus oraciones a todos los irineos, a la doctora Susana, a los enfermos de COVID, sobre todo ahorita que son tantos, los doctores, los sacerdotes. Los sacerdotes y los médicos. Conozco varios que sí se han infectado, pero han salido adelante, pero por ayudar a los sacerdotes y todo eso. Entonces sí, estamos orando. De hecho, todos los días ponemos nuestras intenciones, son muy específicas y ponemos un horario. Le digo a mi tía, bueno, hoy vamos a rezarlo temprano, porque en la noche ahí estamos cabeceando. Para poner nuestros cinco sentidos a ver a quién lo ofrecemos. Y al final ella, siempre hay una postdata después del rosario, ¿verdad? Que a las ánimas por el Papa, etc. Y entonces ella empieza otra vez a rezar una oración al Sagrado Corazón, a la Divina Providencia y a la Virgen. Le digo ya, Catita, ya la rezamos, ya van tres veces, ¿no? Dices que esta es para todas las personas que nos han ayudado, que la Providencia Divina nos ha mandado, y para que así podamos ayudar a los que necesitan, y también para todas tus amigas que nos han venido a ayudar y a confortar. Así se pone ella. Ay, qué linda. Entonces se me hace una actitud muy linda, porque le dije, ay, no, le digo, si tienes razón. Así es. Yo quería comentar algo. Fíjate, ahorita escuchando a Tere, fíjate, la persona positiva que se escucha que es. Entonces, si tú irradías en tu casa, ese positivismo, esa luz en tu casa, si eres esa luz, hasta la tía abuela, tan positiva, o sea, como siempre, y tú lo irradías a las demás personas. O sea, cómo una persona puede, ahora sí, irradiar luz a las demás. Puede convertirse en el foco que alumbra esa casa, ¿verdad? Así es. Tere, pues tenemos que terminar las llamadas. Vamos a ir casi ya a una pausa, pero quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Me encantó escucharte. Gracias. Creo que has dado un gran testimonio, al igual que Hilda, y creo que, bueno, pues es porque tienen a Dios en su corazón las dos. Gracias. Muchas gracias, que así sea. Amén. Que así sea. Salúdame mucho a tu tía, abuela, a tu hermanita. También las ponemos en nuestras oraciones con muchísimo gusto. Sigue con esa actitud y esa labor, y otro día que nos quieras acompañar o compartir algo, estamos aquí dispuestos y abiertos para escucharte. Gracias a ustedes y que Dios las bendiga. Saludos a ustedes. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Bye. Oye, Hilda, ¿qué sientes, por ejemplo, al escuchar ahora a Tere diferente, no? Me imagino de la primera vez que la escuchaste. No, y ahorita más. O sea, me sorprende más. Todo lo que se ha avanzado con ella, claro, no estaba tan mal que digamos, pero sí estaba un poco preocupada como ella lo externó. Y, bueno, pues poco a poco con ella, hablando por teléfono cada semana, darle ese seguimiento, todo lo que requería. Si fue, pues ayuda emocional y aparte la ayuda médica también que requería. Entonces, todo eso lo ha confortado mucho. Y aparte, pues cuenta, como te digo, la actitud que uno debe de tener. Ver las cosas de otra manera. Se nota que es una persona muy positiva, pero como bien lo comentábamos, hasta los más positivos, los más alegres, podemos caer en alguna crisis. Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más a que tu programa, El Sirineo.